qué tal amigos bueno pues bienvenidos a este siguiente tutorial de el taller de radio y lo que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio de modulación de la voz que es la modulación de la voz bueno pues podemos hacer una analogía con lo que hacemos en la cabina de radio por ejemplo cuando hacemos una locución subimos o bajamos a cada nivel o cada canal de nuestra mezcladora entonces lo mismo sucede con este ejercicio vamos a subir o vamos a bajar la tonalidad de nuestra voz bueno lo primero que tenemos que hacer es hacer unos ejercicios de respiración como los que estamos viendo en este momento tienen que tomar mucho aire mandarlo hasta su estómago y que se influye así como lo están viendo yo como soy una varita de nardo pues no se nota tanto muchos de ustedes también no se va a notar tanto mucho si se va a notar pero la idea es de que pues el aire llegue hasta el estómago así como lo están viendo y una vez ya relajados lo que vamos a hacer es leer un texto yo voy a ocupar un texto cortito para que no se extienda esto pero ustedes pueden elegir un cuento pueden elegir un poema pueden elegir una nota o algo que esté escrito la idea es que por ejemplo yo tengo estas tarjetitas y pues cuando lo estemos leyendo podamos subir o bajar nuestra voz entonces comencemos bajito a menudo me visita me mira y lo mismo nos miramos pero también a veces lloramos y me dice que siga que tenemos que seguir adelante siendo fuertes sin perder la ternura vale bueno pues la idea es que con su familia con quienes estén lo puedan hacer como les digo este texto es cortito y por eso puedo hacerlo muy rápido pero ustedes pueden elegir algo que se extienda más para la parte de la locución nos sirve para hacer una mejor dicción en el momento en el que estamos frente al micrófono que se entienda fuerte y claro lo que estamos diciendo entonces para eso nos sirven estos ejercicios junto con el pasado de la gesticulación que nos sirve para articular mejor nuestras palabras al momento de estar haciendo la transmisión entonces bueno este es el de ejercicio espero que estén muy bien les mando un abrazo virtual y recuerda quédate en casa